T本 なvicitap forrado con piel humana y escrito con sangre Oye respiran bien flame por ordenes de 2001 Haber Estoy autorizado a cerrar dos cuentas de Facebook ¿Por qué? Por publicar imágenes no aportes para los niños, rata No me cierres la cuenta, los ya lo hice Noooo ¡Devuélveme mi cuenta, Juker Berro! No Si no lo haces de nato con mi arna Esta nato milord NO ES BIERTO Tú lo pediste C frig. El boludo se hace te lo dije! ¡Mate el glue! Doy mi di única la Eijo мед Sino. Porque un chicoier así pluggish o luego me hice una cuenta en ECAS videos donde puedo subir mis fotitos sin que me cierren la cuenta. Cállate estúpido contra sarcasmo. ¡No! ¡Gracias!